Hoy, cada vez más empresas privilegian el uso de energías renovables comprometidas con la sustentabilidad y el medio ambiente. Y para acreditar su uso, en Colbún hemos desarrollado una Certificación de Energía Renovable. Este certificado es respaldado por una verificación que realiza una empresa auditora independiente y tiene una vigencia por todo el período de contrato de suministro de energía. Además, la validación del certificado es renovada anualmente por cada año calendario. Pero, ¿cómo funciona esta certificación? Para emitir este certificado, en Colbún elaboramos un balance de energía renovable al 31 de diciembre de cada año. Para ello, la empresa auditora efectúa una revisión considerando la información del Coordinador Eléctrico Nacional, los datos proporcionados por Colbún y los anexos de contratos de energía de nuestros clientes. Este procedimiento considera el examen de información aportada por Colbún, procedimientos analíticos y medios de pruebas utilizados por la empresa auditora independiente. El resultado es un sello que acredita que la energía usada por nuestros clientes es 100% renovable, cuidando a nuestro planeta y a todos quienes vivimos en él. Colbún. Mejor energía.